Bien, los estudios realmente, para comparar dos cosas, tienen que ser hechos con mucho cuidado, son estudios técnicos. Nada más les voy a dar, se llaman benchmark, perdón el pochismo, pero así se llaman, y nadie lo... Internet es también, alguien que diga, entra a redes, pues como que no le entienden, ¿no? Bien, entonces, estos estudios de benchmark sitúan, y han situado muchos años, a Pemex refinación en este caso, comparado con Shell. Bueno, en las comparaciones, obviamente, se quitan dos tipos de cosas. Pemex tiene servicios médicos, que no los tiene Shell, porque allá había seguro social, aquí no había seguro social cuando se formó Pemex. Pemex tiene escuelas, ¿por qué? Porque allá en otros países, las escuelas existían por cuenta del gobierno, aquí, en las comunidades en donde operaba Pemex, pues no había escuelas, y tiene la obligación de hacer escuelas artículo 123, que estuvieron por toda la república, para los trabajadores y para el pueblo en general. Pemex tiene un sistema de comunicaciones, porque el sistema de comunicaciones, ustedes ya no se acuerdan, pero antes los teléfonos eran dos compañías mexicanas y Ericsson, peleadas a muerte, y nunca se expandían. No había una cobertura, no había una cobertura, y esos eran los teléfonos que son los más usados, no había un sistema de comunicaciones, Pemex lo tuvo que hacer. Bueno, comparar esas dos cosas, ese personal, y otro mucho, entre Shell y Shell, digo como ejemplo, y Pemex, es un despropósito. Bien, haciendo las cuentas de comprar peras con peras y manzanas con manzanas, resulta que Pemex Refinación tiene 20% normalmente, siempre han salido en ese orden, 20% más de personal que la compañía que tiene menos personal en el mundo, o sea, la compañía Benchmark. Hasta ahí, esa es la verdad, pero falta todavía. Aún teniendo 20%, Pemex nunca ha sido la peor, desde ese punto de vista, o sea, no es la que tiene más personal. Hay otras muchas compañías reputadas de altamente eficientes que tienen más personal por muchas causas, buenas y malas, pero Pemex está en medio. Pero, nada más que lo que nunca dirán los neoliberales, es que ese personal, lo que le cuesta a la empresa a ese personal, Pemex es Benchmark, siempre. Eso no debe de enorgullocernos, quiere decir que nuestros homólogos de otros lados, pues ganan mejor que nosotros. Pero, de todas maneras, es un dato duro para refutar esos argumentos de exceso de personal, bla, bla, bla. Bien, yo creo que me detengo aquí porque si nos quedamos platicando de esto, nos da Navidad, Año Nuevo, como del año 2030. Quiero, el señor Fernández Noroña me invitó a una plática en el Monumento de la Revolución. Ah, cómo me dio chamba, porque ofrecí enviar mi libro y algunas ponencias por correo a las gentes que desearan tenerlo. Y pues yo les hago, vamos a trabajar un poco más, pero si así podemos detener con información los avances neoliberales, pues lo haremos. Bueno, si el que quiera anotar mi correo electrónico es ocampotorrea.com.mx Lo repito, ocampotorrea, todo este corrido, arrobaterra.com.mx Este, y con todo gusto les enviaré una copia del libro y de las últimas ponencias ya actualizadas. El libro lo editó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y está también disponible, creo, aunque está bastante agotado en la librería de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bien, pues muchas gracias. Gracias.